Hola, bueno pues voy a empezar a leer un cuento que me gusta mucho, este cuento mi mamá me lo leía cuando era chiquita, no podía dormir No sé, o sea, me agarraba el sueño bien perdido, así bien cañón Y hasta la fecha me lo siguen contando, cuando no puedo dormir y así Y este cuento se llama Un agujerito en la luna Y dice, cuenta una antigua leyenda que en una época de gran calor, la montaña nevada perdió su manto de nieve y con él toda su alegría Sus yachuelos se secaban, sus pinos se morían y la montaña se cubrió de una triste roca gris La luna entonces siempre llena y vibrante quiso ayudar a su buena amiga montaña Y como no tenía mucho corazón pero muy poco cerebro, no se le ocurrió otra cosa que hacer un agujero en su base y soplar suave Para que una pequeña parte del polvo mágico blanco que le daba su brillo cayera sobre la montaña en forma de nieve suave Una vez abierto nadie alcanzaba a tapar ese agujero Pero la luna no le importó y siguió soplando y varias noches vaciándose perdió todo su polvo blanco Sin él estaba tan vacía que parecía invisible y las noches se volvieron completamente oscuras y grises La montaña apenada quiso devolver la nieve a su amiga Pero como era imposible hacer que nevase hacia arriba, se incendió por dentro hasta convertirse en un volcán Su fuego transformó la nieve en un denso humo blanco que subió hasta la luna Llenándola un poquito cada noche hasta que se volvió a ver completamente redonda y brillante Pero cuando la nieve se acabó y con ella el humo, el agujero seguía abierto en la luna Obligada de nuevo a compartir su magia hasta vaciarse por completo Viajaba con la esperanza de encontrar otra montaña dispuesto a convertirse en un volcán Cuando descubrió un pueblo que necesitaba urgentemente su magia No tuvo fuerzas para frenar su generoso corazón y sopló sobre ellos Llenándolos de felicidad hasta apagarse ella misma Parecía que la luna no volvería a brillar Pero al igual que la montaña, el agradecido pueblo también encontró la forma de hacer nevar hacia arriba Igual que hicieron los siguientes y los siguientes y los siguientes Y así cada mes la luna se reparte generosamente por el mundo hasta desaparecer Sabiendo que en unos pocos días sus amigos hallarán la forma de volverla llena de su luz Es un cuento muy pequeño, o sea realmente es muy pequeño No tardas ni diez minutos en poder leerlo Pero pues nada más O sea imagínense ustedes de niños o de grandes Este... Cerrando sus ojitos e imaginándose todo, 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 todo De como la luna soplaba súper suave para poder llenar una montaña de nieve No sé, por ejemplo el ajusco O ayudando a un pueblo para que pudiera tener la felicidad Y que después ellos le regresan en el favor a la luna Es un cuento, leyenda Que se trata sobre las fases de la luna Los cuartos minguantes, los cuartos crecientes Y así, entonces vale la pena leer y releer y súper leer este cuento Porque me encanta tanto, no saben la tranquilidad que me da al dormir Cuando me lo lee mi mamá o lo leo yo O inclusive hasta le digo a mi novio que me lo lea Pero sí es muy bonito Espero que les haya gustado mucho el cuento de Un agujerito en la luna Y que lo puedan buscar en internet para que lo puedan volver a leer ustedes Adiós